Si bien es cierto que en el primer trimestre del año ha habido un dinamismo económico en la nación, esta tendencia de recuperación se podría ver afectada por el rebrote de casos de COVID-19 en el país. Las cifras que tuvimos y que hemos tenido es de que, por ejemplo, de las empresas de mayor consumo, así de productos de consumo masivo, tuvieron casi un crecimiento respecto al año pasado, casi un 15%, que es lo que más se movió, digamos, en la época de Semana Santa y prácticamente en el primer trimestre del año. O sea, hemos visto una mejoría en algunos sectores también con electrodomésticos. Nosotros vemos la información, digamos, de algunas importaciones que fueron dadas a conocer por el mismo gobierno interno y vos ves de que tanto lo que es electrodoméstico, lo que es vestuario, que llama la atención, tuvo un crecimiento en los primeros meses del año alrededor del 30%. Lo que nosotros nos imaginamos, Marco, es de que tiene que ver porque la gente no está viajando. Si vos viajas, no es por placer, bueno, me voy a ir de shopping para hacer compras, digamos, a los Estados Unidos. Entonces, mucha gente está comprando de las tiendas que traen o de los emprendedores que están elaborando, también confeccionando. Por otro lado, la dirigente gremial expuso que se acercan otras temporadas altas para el comercio, pero también se mostró preocupada por el contexto electoral de noviembre próximo. Tener el Día de la Madre, que es importante para los nicaragüenses, el Día de la Madre, pues el 30 de mayo es un día importante, pero también es un día, pues, de todo lo que está pasando en el país. Entonces, consideramos que, aunque hay un dinamismo y que se pueda dar, porque, digamos, septiembre es un mes importante, pues, que 14 y 15, que es feriado, pero ya después viene Navidad, pero Navidad se vuelve a ver el impacto a raíz de octubre que el comerciante empieza a importar para la venta de diciembre. Pero también acuérdate que este año es atípico, Marcos, porque este año, noviembre, hay elecciones. Entonces, yo creo que también las elecciones de noviembre hay personas que son bastante prudentes porque quieren esperar para ver qué va a pasar, porque para los nicaragüenses estas elecciones van a marcar, digamos, un hito importante, ya que creo yo que eso le puede dar una gran estabilidad también al país a nivel económico, de que podamos tener más inversión, pero aunado a que se den también promoción de leyes económicas para que se incentive la inversión en el país y se incentive el empleo. Marcos Medina, Noticias 12.